Hola, me llamo Ros y soy diseñador gráfico experto en Affinity Designer. Y a continuación te quiero contar 10 cosas que todo principiante debe saber sobre este programa. 1. Affinity Designer es una alternativa a Illustrator, pero con elementos de Photoshop. En pocas palabras, Affinity Designer es una herramienta de diseño vectorial que ofrece todas las funcionalidades que cabe esperar en este tipo de programa, pero reinventadas para ser más flexibles, más rápidas y más sencillas de usar. Además, incorpora algunas características que son más típicas del mundo del pixel que del mundo vectorial, como desenfoque gaussiano, ruido y capas de ajuste. También incluye un pequeño taller de retoque fotográfico, que dispone de las herramientas esenciales, clásicos indispensables como el pincel de sobreexposición o el pincel de subexposición, además de una tremenda herramienta de recorte absolutamente impresionante. 2. Juega bien con los demás Cuando un nuevo programa aparece en una escena tan consolidada como el diseño gráfico, debe cumplir unos ciertos requisitos de compatibilidad. No basta con que sea una aplicación potente y disruptiva en lo que ofrece, sino nos permite trabajar con formatos existentes. Por eso, Affinity permite importar la gran mayoría de formatos de vectores y de mapa de bits. 3. Exportación avanzada Al igual que es capaz de importar los formatos más importantes, Affinity puede exportar en un amplio catálogo de formatos, incluidos aquellos multicapa y editables, como PSD y PDF vectorial. Pero además, incorpora un entorno orientado a exportar capas y sectores en diferentes formatos y tamaños por lotes. Es perfecto para diseñadores web, animadores y creadores de contenidos multimedia. 4. La pluma vectorial se adapta a las necesidades de cada trazo. La pluma es una herramienta fundamental del diseño vectorial y Affinity dispone de tres variaciones del mismo concepto. Pluma, lápiz y pincel. La pluma vectorial ofrece un manejo preciso y controles de presión que funcionan de maravilla incluso sin tableta gráfica. El lápiz vectorial está pensado para el dibujo a mano alzada. Tiene un estabilizador ajustable para ayudarte a crear trazos muy orgánicos. Por su parte, el pincel vectorial permite usar pinceles de imágenes en trazos vectoriales. Usando la pluma, el lápiz y el pincel junto a la herramienta de nodo, podemos crear y editar todo tipo de trazos y combinar el mundo vectorial con texturas y acabados realistas. 5. Las formas vectoriales son inteligentes. En Affinity Designer todas las formas tienen diferentes propiedades editables. Por ejemplo, un círculo puede convertirse fácilmente en un anillo cuyo rado interior se puede ajustar. Estas líneas verdes son guías inteligentes. Te ayudan a mantenerte fiel a la geometría del objeto. Un buen ejemplo es la estrella. Podemos ajustar el número de puntas, así como su profundidad y también su curvatura. 6. Ajusta cualquier color en cualquier momento. Las capas de ajustes sirven para llevar a cabo alteraciones de color de forma no destructiva. Permiten cambiar por completo la apariencia de un diseño sin tener que alterar el valor real de los colores. La que vemos ahora en pantalla es una capa de tono, saturación y luminosidad. Casi parece que estamos editando una imagen rasterizada, pero con el modo de vista dividida puedes observar los vectores en toda su gloria. Las capas de ajuste se pueden mover de un objeto a otro con tan solo arrastrarlas. Y al igual que cualquier otro objeto, tiene su propio control de opacidad y modo de fusión. Una de las funcionalidades más sencillas y versátiles de Affinity es el duplicado avanzado. Permite crear una sucesión de duplicados que repiten cada transformación que hayamos hecho. Por ejemplo, voy a duplicar esta capa. A continuación, uso el atajo Comando J para repetir la operación cuantas veces quiera. Ahora bien, si lo hacemos con algo que no sea redondo, veremos que además del tamaño y la distancia, el duplicado avanzado tiene en cuenta también la rotación. El duplicado de Affinity es una de esas cosas que una vez la pruebas, te preguntas cómo puedes haber vivido sin ella tanto tiempo. Los símbolos te facilitan la vida. Los símbolos son objetos que están sincronizados. Cuando modificamos un símbolo, todas sus copias se actualizan en tiempo real. Es un recurso que viene muy bien cuando trabajamos con elementos que vamos a usar muchas veces en un diseño. Y es especialmente útil en esos proyectos en los que esperas muchos, muchos cambios. Cualquier objeto se puede convertir en símbolo, no importa si es vectorial, texto o imagen. También es posible crear distintas versiones del mismo símbolo, que a pesar de no ser idénticas, seguirán reflejando todos los cambios que hagamos. Basta con poner en pausa la sincronización mientras realizamos los cambios. Digamos que necesite una versión de este objeto que en lugar de un check tenga otra cosa, como una cruz, por ejemplo. Una vez hecho, reactivamos la sincronización y así todos los cambios que hagamos se vuelven a ver reflejados en todas las copias de este símbolo. 9. Dibujar en isométrica es más sencillo que nunca. Affinity Designer es tremendamente flexible para trabajar con todo tipo de cuadrículas, incluidos dos tipos de isométricas y una amplia lista de opciones. Podemos editar directamente en cualquiera de los tres planos. Es tan fácil como seleccionarlo en su panel dedicado y dejarse ayudar por las guías y ajustes inteligentes. Esto mismo se puede hacer con capas de texto. Basta con clicar con la herramienta de texto para crear una capa nueva y comenzar a escribir. Además, todo lo que creamos cuando trabajamos en este modo se puede reajustar a cualquiera de los otros planos. 10. Múltiples caminos, un solo documento. Todos los programas te permiten deshacer múltiples veces, pero el historial de Affinity es infinito. Además, dispone de este panel que nos muestra todos los cambios en una lista y permite navegar por ellos usando este deslizador. Espero que hayas aprendido y disfrutado mucho con estos consejos. Si te ha gustado el contenido, suscríbete. Y si quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. ¡Gracias!